Debido al hormigonado de calles, los colectivos del transporte público hacen su propio itinerario en el microcentro, haciendo esperar por horas a los usuarios. Hay quejas por tibio control de zorros, falta de información y lentitud en las obras. Pasajeros confundidos que aguardan horas y horas en medio del sofocante calor, sin saber a ciencia cierta si los buses pasarán por la acostumbrada arteria. El control que ejercen los agentes de tránsito, cuya presencia en toda la zona de obras se limita a ser circular a los rodados, en puntos donde se proceden ciertos embotellamientos, pero no para orientar a la gente en lo que respecta al servicio de los ómnibus. El cuestionamiento de la ciudadanía también se refiere a la excesiva lentitud con la que avanzan las mejoras viales, donde se observan pocas maquinarias y contados obreros trabajando durante la mayor parte del día. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte, ABC TV.